Camino al sol, buscando mi libertad, siento su energía intensa que me logra alimentar Probos todos mis días se volvieron a alumbrar, mi energía da pureza, superaste el umbral Con pasión, busco creatividad, busco versatilidad, para poder explorar Nuevos cielos, nuevo suelo al caminar, el silencio de mi mente se conecta con el mar Más allá de cada ruta y camino, encuentro un nuevo destino con versos en el vacío Quiero más de todo lo que te rimó, me encontré conmigo mismo y eso es un placer divino Hoy la ausencia, me golpea la puerta, miro el cerrojo, cierro los ojos con demencia Entre mi ausencia y carencia en gratitud, egoísmo, oídos sordos dan sentido, sea mi group Viajé, sentí mi vida rumbo a alta mar, agarré el timón de Hegel rumbo melodic del mar La vida que ahora no existe, ya no hay plan, dejo todo mi destino posado en la adversidad Viajé, sentí mi vida rumbo a alta mar, agarré el timón de Hegel rumbo melodic del mar La vida que ahora no existe, ya no hay plan, dejo todo mi destino Metafóricamente escribo líneas conscientes, giras sobre mi eje como una araña que deje Metamorfosis siempre, no dejo que mi alma quede, dejo que cede el demonio y cese mi ángel demente Pasa el tiempo, él reposa tras la sombra, lagos entre sequías, reflejan las montañas, el que brilla Mi vista no da batalla, pero soy un delirante y nómade sobre mi vida Pasan días, horas en armonía, pasa el tiempo, envejezco cada día Hay tormentas, no abandono fantasías, siento golpes y no borran mi sonrisa No quiero despedirme, pero tengo que partir, no es un hasta siempre, es un pronto no veremos El tiempo lo cura todo y el tiempo es solo un momento, tomaré rumbo distintos y plasmaré en el cuaderno Viajé, sentí mi vida rumbo a alta mar, agarré el timón de Hegel rumbo melodic del mar La vida que ahora no existe, ya no hay plan, dejo todo mi destino posado en la adversidad Viajé, sentí mi vida rumbo a alta mar, agarré el timón de Hegel rumbo melodic del mar La bitácora no existe, ya no hay plan, dejo todo mi destino posado en la adversidad Viajé, sentí mi vida rumbo luegoarse en la adversidad Viajé, sentí mi vida rumbo direct My goals being taken longery de weer��ar la mierda Viajé, sentí mi vida rumbosei a la adversidad Viajé y sentí mi vida rumbo組 Jamí, sentí mi vida rumbo levantado, baká', son los árboles Ven Gonbo amusing, sentí mi vida rumbo, rolling a irme mal Personality en laτη, ya no hay plan, dejo con مش costar tu cuenta y jet Sense płocs y desarmar La vida rembo de lo juntoshead